Después de dos años de descorreización, con la misma constitución, leyes y déficit que dejó Correa, sigue la incógnita de quién lo sucedió en el cargo de dueño del país, que establece la constitución no descrita de la República de Papel. Todos saben quién es, pero juegan al mudo porque lo ha hecho callado, sin la alaraca de sus antecesores. Eso es lo que permite marcar diferencia con Macri. Él echó abajo su reelección con su plan económico, y ahora también su plan económico para tratar de salvar la reelección. Pero aquí a Lenín Moreno no le interesa reelegirse, sino irse en paz. Para el efecto, ha planteado dejar la mesa servida a su sucesor. Consecuentemente, en la semana anterior, se consolidó la nueva mayoría móvil que consagra la soberanía parlamentaria de los caciques regionales que apoyan electoralmente a los dos aspirantes presidenciales de la derecha a quienes, con el acuerdo de gobernabilidad, se les deja la mesa servida, aprobando los proyectos de ley de reforma laboral y tributaria que exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así, la República vio la censura a la intocable ex ministra de Salud, la destitución de la mayoría corregista del Consejo de Participación Ciudadana, la aprobación de junta monetaria a los estímulos de bancarización para el dinero electrónico, también la firma del acuerdo Más Seguridad para Guayaquil, bastión del PSC, y la elección del candidato de Creo y Alianza País a presidente de la Asociación de Municipalidades. En una república que Correa sembró de movimientos regionales, con la presencia coincidente en la ciudad de la elección de Lazo, Nebot y Sonnenholzner, que deja constancia del interés en la elección. Así las cosas se podrá cumplir con el FMI y poner la casa en orden. Para completar la coreografía de esta opereta criolla, solo faltaría un aguafiestas electoral, como Agdalá, Lucio o Rafael, que deje con los churros hechos a la peluca presidencial de una derecha que se está canibalizando.